Hola mi amor, como te va, aquí te traigo estas flores tan bellas Y que mire tus ojos dentro de ella, en una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré, aquí te traigo dentro de mi pecho Y no quisiera que estuvieras lejos, que siempre estés junto a mí Porque tú sabes que tú eres mi vida, que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va Hola mi amor, como te va, aquí te traigo estas flores tan bellas Y que mire tus ojos dentro de ella, en una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré, aquí te traigo dentro de mi pecho Y no quisiera que estuvieras lejos, que siempre estés junto a mí Porque tú sabes que tú eres mi vida, que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va